Hoy quiero compartir con ustedes las razones por las que he decidido dejar a Argentina. Hace unos años vine a este país de vacaciones y la verdad que desde ahí empezó mi amor por este país que en pocos días me dio mucho. Desde ese momento se me metió la idea en la cabeza de recorrerlo completo. Empecé mi viaje en moto con un sueño inicial que era llegar al famoso fin del mundo, Usuaya, la puntita del continente y el fin de Argentina. Cuando estuve en Ecuador, recibí un consejo de un amigo viajero con más experiencia que yo. Él me dijo, la mejor forma de conocer bien un país es relacionándose con la gente del lugar y convirtiéndote en uno de ellos. Si estás en Argentina, compórtate como una Argentina más sin dejar tu esencia. Esto es lo que yo he realizado en todos los países donde he estado y la verdad que me ha gustado y me ha funcionado muy bien. Muchos me criticaron mi forma de hablar, pero fue que yo me involucré tanto con las costumbres argentinas que me volví una más. Y hoy puedo decir con gran orgullo que no me arrepiento. Aprendí tanto de ellos sin necesidad de dejar de ser colombiana. En Argentina aprendí que la mejor forma de recibir, despedir o juntarse con la familia o con los amigos es haciendo un asado. Para esto siempre va a haber tiempo. Y la mejor excusa para compartir una charla con alguien es invitándolo a Umate. Sí, un mate. Es la bebida característica no solo de Argentina, sino de todo el sur del continente. En Argentina tuve la oportunidad de estar en la fábrica de la yerba, de aprender a preparar un mate, a servirlo. Y lo mejor aprendí que todo por estos lados, hasta un grande negocio, empieza con un... Bueno, nos tomamos unos mates. Aprendí a preparar un fernet y hasta saborear un buen vino. Duré 10 meses en Argentina. Y aunque me faltaron muchos lugares por conocer, hoy puedo decir con gran orgullo que conozco gran parte de esta tierra. Mi viaje por este país no fue solo para tomarme las fotos en los carteles famosos y sumar kilómetros. Mi viaje en este país llevaba un sentimiento más grande. En Argentina cumplí mi mayor sueño, que era el motivo por el cual me iba al sur. Y era convivir en la nieve y aprender a esquiar. Y hoy puedo decir que esta fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi viaje hasta el momento. Argentina me dio la oportunidad de trabajar con las artesanías, de trabajar en un restaurante de comidas rápidas, en un hotel y por supuesto en los motoencuentros. Donde conocí grandes personas del medio motociclista que hoy se convirtieron en grandes amigos. Aprendí a marcar vasos de vidrios, a cortar el césped, a hacer pizzas, pan y empanadas de guanaco. Y por último me dieron la oportunidad de dar una charla para contar mi experiencia. Argentina me retó con carreteras que por momentos me parecían difíciles de cruzar. Rectas interminables que de solo verlas me generaban sueño. Carreteras sin asfalto que me generaban mucho temor. Los fuertes vientos de la Patagonia me tumbaron hasta sacarme de la carretera y lograron que me sentaran en una andena a llorar de solo pensar que no cumpliría mi meta. Y ni que hablar de las fuertes nevadas. Yo quería nieve y el universo nieve me mandó. Aprendí a mover y a manejar mi moto en la nieve. Este país maravilloso me dio la oportunidad de tener un contacto con la naturaleza muy cercano. A pesar de sus largas distancias, tuve la fortuna de recorrer varias de sus maravillas. Y si de política se trata, aquí aprendí a escuchar y respetar los diferentes puntos de vista. Que si Macri, que si Cristina... Bueno, todo depende de quién te lo diga. Con un argentino compartí muy lindos momentos de mi viaje. Gracias a él tuve la fortuna de conocer más a fondo las costumbres del país y entender muchas cosas. Como por ejemplo, ¿por qué cuando van en la ruta los autos le tocan bocina a los monumentos del Gauchito Gil o al de la Difuntica Correa? Algo hermoso que me dio este país es vivir sus cuatro estaciones. Ver cómo pasan de las calurosas playas en verano a los árboles amarillos en otoño. En invierno ver cómo las plantas le faltan su rama y la nieve cubre todo en un manto blanco. Y llegar a la primavera, donde los árboles florecen y el sonido de los pájaros es el mayor protagonista. Gracias a Argentina por darme la oportunidad de vivir estas sensaciones tan hermosas. Y por supuesto que no puedo dejar de un lado todas las personas talentosas que me crucé en este tiempo. Niños, jóvenes, adultos, cada uno experto en lo que hace. En Argentina tuve uno que otro momento de fama. Reconocimientos, entrevistas en radio y en televisión, donde me permitieron contarle al mundo mis sueños y animarlos para que cada uno cumpliera el suyo. Tuve la oportunidad de estar en Ushuaia con los bomberos, estar el 2 de abril en la vigilia y compartir una cena con los excombatientes de las Islas Malvinas. En Argentina viví mi única experiencia como mochilera. Salir a ruta a hacer dedo fue una experiencia más para este libro de historias. Y es que en este país reí, lloré, me caí y hasta hospitalizada estuve. Hermosos amaneceres y atardeceres me regaló el universo en diferentes lugares. Pero sin duda alguna, lo mejor que pude haber recibido de Argentina en estos meses fue conocer a todos los amigos con los que compartí. Aprender a convivir con cada uno de ellos. Borrar de mi mente la falsa imagen con la que crecí. Siempre escuché en todo lado decir que la Argentina era una persona creída y prepotente. Y ese era mi mayor miedo al decidir ir a recorrer este país. Pero hoy después de conocerlos a fondo, les puedo asegurar que todos somos iguales. Y las personas siempre van a responder como nosotros actuemos. Como en todo lado, hay personas que no son el mayor ejemplo. Pero este no es mi caso. Yo tuve la fortuna de compartir con familias que sin conocerme me abrieron las puertas y me hicieron sentir parte de su hogar. Hermosos niños, buenos compañeros de trabajo. Gracias a eso yo hoy puedo decir que aprendí a quererlos, a convivir con su historia, a ser parte de ellos. Y este, hoy en día, es mi mayor aprendizaje. Hoy desde el país vecino Uruguay digo adiós a Argentina. Me voy porque no soporto una dulce factura más, un rico asado, un buen ferné, un buen vino. Me voy porque me cansé de ver tanta variedad en sus paisajes. Pasar desde ver cataratas, montañas, nieve, mar. Pero la razón principal por la que me voy es por su gente amorosa que cautivó mi corazón. Y me dio tanto que ahora no encuentro la forma de devolverle lo que hicieron por mí. Por este, por mil razones más, hoy digo Argentina. Gracias total.